La Melodía de Nuestras Canciones Esta fiesta está empezando, las parejas van llegando Solo estoy yo esperando, ven a mí Aquí estoy, vamos a bailar, preparada yo ya voy Para gozar, hasta el amanecer No te vayas a cansar, ven a mí, que el baile va a comenzar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Te invito a bailar Sé que estoy perdido en una jungla Al igual que Tarzan voy Porque estoy amando a una mujer desesperadamente y busco Pero ella no está aquí Sueño que la tengo entre mis brazos Y después la realidad Y enviaré una señal de amor Y gritaré hacia los cielos Para que vuelvas junto a mí Noche a noche Tú y yo, tú y yo, en la noche Tú y yo, tú y yo, noche a noche Tú y yo, tú y yo, amor Oh 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 Súbeme, bájame, sobre el piso déjame Súbete a mi corazón y hazme feliz Súbeme, bájame, sobre el piso déjame Súbete a mi corazón y hazme feliz Pri papay, eres mi luz, mi única luz La que siempre busco y quiero mi luz Eres lo más que me sucedió Y yo como chambo te daré lo mejor Eres un frágil pero valiente Sabes amar y todo lo entiende Yo como chambo seré tu amante Yo como chambo ya haré muy feliz Súbeme, bájame, sobre el piso déjame Súbete a mi corazón y hazme feliz Súbeme, bájame, sobre el piso déjame Súbete a mi corazón y hazme feliz Chachache, coco chambo, chachache 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 Es verano, mi jardín se ha secado Ni una flor me ha quedado Y mi amor se ha marchado Mi corazón pensó que va a estallar Si no recuerdo ni mi propiedad He de plantar de nuevo mi jardín Y no olvidar de que tú estás aquí Mi corazón pensó que va a estallar Si no te encuentro por ningún lugar Si no me escapo de esta oscuridad Si no te abrazo con intensidad Ay, te pido solo una oportunidad Prometo que no volverá a pasar Prometo amarte siempre Con mi cuerpo y con mi mente Será todo para ti ¿Sabes? Hoy nos quedan muchas cosas por hablar Yo sé que no es difícil de empezar Si estás hoy a mi lado No olvidemos el pasado Vivamos todo Mi corazón pensó que va a estallar Si no recuerdo ni mi propiedad Mi corazón pensó que va a estallar Si no recuerdo ni mi propiedad Mi corazón pensó que va a estallar Si no recuerdo ni mi propiedad Mi corazón pensó que va a estallar Si no recuerdo ni mi propiedad Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video